Vamos a mirar la viga que tenemos en nuestro propio ojo. Y esto es parte de la revolución, dentro de la revolución, insisto en ello, la eficiencia, el seguimiento de los planes. Mis amigos ministros, ministras, funcionarios de todo género, no seamos nosotros como el clásico funcionario público del cual hablábamos hace unos días en Manaos, cuando Lula, el compañero Lula, en su discurso lanzó un latigazo y dijo, Chávez, y lo dijo, ustedes deben haberlo oído en su discurso público, ante el mundo, había periodistas de todo el mundo allí, y Lula dice las cosas así, pues, si nosotros, Chávez, no derrotamos la burocracia, será imposible la integración de Sudamérica, yo lo aplaudí a rabiar, ah, porque ya Lula tiene casi dos años, y seguramente se habrá topado con el enemigo más grande que tienen nuestros gobiernos que no es Washington, ni es el partido tal o la coordinadora tal, el enemigo está dentro, la burocracia heredada, que muchas veces actúa como un cáncer, como un nudo de mil puntas, ahí es cuando uno tiene que agarrar un látigo, ministros, viceministros, eso no puede ser, el Che Guevara lo decía y lo vuelvo a repetir, la calidad no puede estar reñida con la revolución, exijo máximo seguimiento a los planes y a las decisiones que se tomen, ese es el peor enemigo que nosotros tenemos, compañeros, no es la coordinadora ni es Bush, ah, él está dentro del peor enemigo.